¡Hola a todos! Me da muchísimo gusto poder estar en esta segunda parte de actividades para aprender las vocales. Así es, el día de hoy les presento, les voy a presentar otras cinco actividades para practicar las vocales con sus niños. Así que, sin más preámbulo y nuevamente pidiéndoles que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones, pues vamos a ver qué actividades les propongo en esta segunda parte. Y recuérdense que este material lo pueden descargar en www.mariluborantes.com-tienda En esta segunda parte, la primera actividad que vamos a tener es esta actividad, en donde es simplemente repasar las vocales. Acá nos aparece cómo podemos escribirla, una palabra inicial y cuatro veces repetirla. Ya sea que lo hagamos con un lápiz o, en este caso, como están plastificadas, pues las puedo hacer con un marcador y después borrarlas. O que también lo podamos hacer con plasticina para rodear acá o hacerlo con papel china para también desarrollar la motricidad fina del niño. Y el punto acá, pues es básicamente repasar la escritura de las letras. Y vienen también las letras mayúsculas y minúsculas. Otra de las actividades que les propongo es tener rompecabezas, en donde de un lado va a estar la vocal y del otro lado la palabra que empiece con esa vocal para ir armando los niños sus propios rompecabezas. La siguiente actividad es el juego de serpientes y escaleras con las vocales. Si se dan cuenta, en cada casilla están las vocales escritas y en donde no están las vocales escritas aparecen unas imágenes con objetos que empiezan con esa, con una vocal. ¿Verdad? Entonces, básicamente lo que nuestros niños deben hacer es tener algo que los identifique. Acá tengo una silla y un dado. Entonces, tiran el dado. Por ejemplo, acá me cayó en la 1. La 1 tiene la vocal A. Entonces, ya sea que los niños se identifiquen la vocal y digan esta es la vocal A, o, por ejemplo, que nos digan una palabra que empiece con la vocal A, o que escriban en mayúscula la vocal A. ¿Sí? Esas tres opciones pueden hacer acá. Y, por ejemplo, si... Vamos a ver si nos sale otro número. Dos. Entonces, se mueve dos casillas nuestro niño y llega a una palabra, a un objeto que empieza con una vocal. En este caso es un árbol. Entonces, le decimos a nuestro niño que nos escriba la vocal con la que empieza esta palabra. O, si todavía no puede escribir, solo está diferenciando las vocales, entonces, que nos señale la vocal. ¿Sí? Las escribimos nosotros y les decimos que nos señale la vocal. Ahora, recordemos que este juego, cuando nos sale en una escalera, es porque nuestro niño tiene que avanzar hasta donde termina la escalera. ¿Sí? Y cuando nos cae en la cabeza de una serpiente, es que nuestro niño debe bajar, retroceder hasta la casilla en donde cae la cola de la serpiente. ¿Verdad? Y al final, pues, debe de llegar hasta la casilla 19. Bueno, en esta siguiente actividad es Totito y básicamente usó Tic-Tac-Toe, que es como se dice en inglés. Básicamente, ustedes saben que en esta actividad gana el niño que logre posicionar objetos o que logre posicionar una X en forma horizontal, vertical o incluso diagonal. Acá, ¿verdad? O acá. El paquete trae seis Totitos para que puedan jugar. Para que no se aburran con el mismo Totito. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar este Totito, por ejemplo. Y entonces, nuestro primer niño para colocar su objeto o colocar, si quieren, con marcador, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, si yo quiero colocarlo acá, este es un elote. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Es un elote. Entonces, nuestro niño debería de escribir, decir que empieza con la letra E, escribir la letra E o señalarla con estas tarjetas que ya tenemos. Entonces, decir, empieza con esta letra, la letra E. Y entonces, ya puede posicionar acá su objeto o señalarlo con una X. Luego, para hacer su otro movimiento, debería de hacer lo mismo. En esta última actividad, lo que les propongo es esto, que es el camino de la carta. En donde, básicamente, nuestros niños tienen que llevar la carta al buzón. Todas las palabras que ustedes van a encontrar acá son palabras que empiezan con una vocal. Entonces, para que nuestro niño pueda ir avanzando, va tirando el dado. En este caso es 3. Tiene un objeto que lo identifique para moverse. Y 1, 2, 3. Acá tenemos una uva. Y con qué empieza uva. Nos señala, nos la escribe, nos dice. Que empieza con la letra U y continúa. Bueno, y esto ha sido todo, todo por el video de hoy. De verdad, espero que puedan usar este material con sus niños. Siempre me preguntan que con qué edad se recomienda usar tal material y tal otro. Pero la verdad es que a mí no me gusta decir para esta edad es este material o para esta edad no lo es. Porque depende del desarrollo de nuestros niños y de las habilidades de nuestros niños. Así que lo pueden empezar a usar desde los 5 años, los 4 años o muchos lo usan hasta los 6, 7 años. Y eso está bien porque depende de nuestros niños. Así que recuérdense que este material lo pueden descargar en www.marilurantes.com. Y recuerden seguirme en mis redes sociales en Instagram y en Facebook como Marilu y los niños. Y dejarle un me gusta si este video les gustó. Nos vemos en otro video.